Radio Escuchas de la República desde Libertas Comunicación, su amigo y servidor Teodoro Retería Arroyame les saluda con el comentario a tiempo que se titula Cuba, el dólar, Estados Unidos y el mundo. Estas colaboraciones se publican de lunes a viernes, sin embargo nunca es tarde para felicitar a los padres, cuyo día se celebró en la víspera. En las redes sociales, además de agradecer las felicitaciones recibidas, envíe recíprocas a mis congéneres papás. Ahora agrego los recuerdos perenes a nuestros progeritores que moran en el éter eterno. Amén. Aquí el comentario. Segunda parte. Ya dejamos establecido que Cuba suspendió en forma temporal los depósitos en dólares estadounidenses como una medida monetaria defensiva ante las agresiones económicas del gobierno de Estados Unidos que no cesan, no obstante, el cambio en la Casa Blanca con Joe Biden, quien omiso no ha cumplido con sus promesas de campaña. Ahora, al continuar con el artículo del conocido colega Luis Manuel Arce Isaac, quien además es el director en México de la agencia de noticias prensa latina que interrumpimos por los asesinatos de dos compatriotas comunicadores, en esta parte analiza lo favorable de que existan otras divisas que compiten con la moneda yankee. Así continúa, el surgimiento del euro fue en gran medida resultado de esa situación, pero Estados Unidos persiste en esa estrategia y sus aliados en Europa perciben el peligro que representa para la estabilidad de sus monedas un manejo intencionado del dólar en el mercado monetario, y también han perdido la confianza en el billete verde. No es nuevo, lo importante es que en Alemania y otros países siguen pensando así. Rusia y China ya optaron por librarse de la divisa estadounidense, aun cuando Beijing es el gran reservorio internacional del dólar, y eso lo empareja bastante en su batalla permanente con la Reserva Federal de Estados Unidos, en su afán de someter el yuan o ronmimi a sus dictados. Moscú, al parecer, está más decidido que Beijing a desaparecer el billete verde de sus cuentas. En el fondo, y eso lo conoce Biden, es que el dólar estadounidense pierde fuelle como moneda de reserva del mundo, y para muchos especialistas, tiene una enfermedad terminal, lo cual no significa que morirá mañana, ni que ya esté en terapia intensiva, por el contrario, todavía conserva más del 45% de representación del PIB mundial. Pero ya sienten el calor del incendio en la pradera financiera, en especial por la rápida expansión económica de China, la cual, junto con Rusia, va forjando a poco a poco, pero de manera sostenida, el respaldo en valores tangibles para el surgimiento de un nuevo sistema monetario y financiero internacional en el que el dólar no sea determinante. El gran peligro en todo esto está en que la divisa estadounidense no puede cumplir la misión que asumió cuando el teóricamente extinto acuerdo Bretton Woods desplazó a la libre estaldina como moneda universal, de ser el garante de un sistema estable que evitará guerras comerciales y conjurar peligros por la paz, y no obstante, se aferra en seguir encabezándolo. Por el contrario, la Casa Blanca es el provocador de esas guerras, como lo hace contra el yuan e incluso contra el euro. Pero ya no es como entonces cuando el resto de las monedas fuertes del mundo, de gobiernos amigos o enemigos, debían pasar bajo las orcas caudinas de la FED, la que de alguna manera movía a su conveniencia la paridad de todas ellas. Eso es un reflejo de otra realidad. Estados Unidos dejó de ser la potencia industrial y financiera unímoda, aún con su enorme capacidad productiva, y por vez primera está dejando ver sus piernas flacas ante potencias emergentes como China. Ahora añoran aquellas reservas en oro que protegían su moneda hasta el 15 de agosto de 1971, cuando el presidente Richard Nixon le retiró ese respaldo. El resguardo en oro les permitía el lujo de capear crisis industriales y comerciales sin mucha afectación para el dólar. Pero eso se acabó, y por eso la pandemia del COVID-19, con la consiguiente parálisis de la producción, les hizo tanto daño. Según algunos cálculos, en los 50 años desde que Nixon les quitó el respaldo en oro, el dólar ha perdido más de 85 veces su valor nominal o de cambio. Por eso no es extraño que muchos países en el mundo busquen desligarse del billete verde y ven en China, Rusia y hasta en el euro más confianza que en el signo norteamericano. Ahora que los integrantes del grupo de los siete acaban de deshebrar su última cumbre en Carnoyes, Reino Unido, es oportuno recordar que también ese conglomerado de omnipresentes ha perdido bastante fuelle. En la actualidad es sólo una cuadrícula, aunque muy importante, de un plano más amplio que es el G20. Continuará hasta aquí el comentario a tiempo. Se despide de ustedes su amigo y servidor Teodoro Rentería Arroyave. ¡Gracias!